La Fundación Chato López continúa en apoyo a la población tuxpeña con cirugías de cataratas a un bajo costo, esto con el objetivo de ayudar a la economía de las familias de este municipio. Para ello, los días miércoles y jueves realizarán una jornada de cirugías de cataratas, carnosidad y retina y solo se intervendrán a 100 personas que serán atendidas a partir de las 9 de la mañana. El presidente de dicha asociación, Luis Ernesto López, recomendó a los pacientes a estar puntuales para tomar todos sus datos generales y esperar su turno. Dijo que en todo este tiempo se han atendido a un sinnúmero de personas que han requerido de alguna intervención quirúrgica en sus ojos y los resultados han sido muy satisfactorios, ya que las cirugías se han realizado con profesionalismo y a bajo costo. Afirmó finalmente que la fundación tiene como finalidad apoyar a la población en general, sobre todo a la que más lo necesita. José Ramón Ayala, más noticias.